¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte y en este caso, en este caso de la magia de la Champions League. Acaba de concluir el partido entre el Nápoles y el Barça. Lo hemos comentado en otro vídeo, voy a dar cuatro detalles, pero lo que sería la crónica del partido ya la he hecho en otro vídeo. Partido trabado y trabajado, tra tra, como Rosalía. Esta broma también la hice en el otro vídeo, creo que me quedó mejor. Pero bueno, a ver, no quiero hablar ahora del partido, un partido que acabó 1-1. El Barça ha conseguido el objetivo que es regresar a Barcelona y esperar la vuelta con un marcador favorable y con mucha tranquilidad diría yo, pero el Barça tiene bajas, bajas importantísimas para el partido de vuelta. Dos jugadores que son importantes o que se han convertido importantes, pero aquí que se tienen por diferentes circunstancias. Uno es Sergio Busquets y el otro es Arturo Vidal. Busquets vio tarjeta amarilla que acarrea esa acción y Arturo Vidal fue expulsado en el minuto 89 en una acción que no le quedaba alternativa. Primero porque tenía que parar en la transición rápida del Nápoles. La acción de la falta ya era tarjeta, no hay lugar a dudas. Lo que sucede es que tras la acción los jugadores del Barça y del Inter pues se encararon e hicieron aquello que en ocasiones hacen que es vamos a tomarnos la temperatura colocando la frente con la frente. Nada más, nada más. Hacen así y se separan. Es muy gracioso a mí. A mí me hace gracia porque es que te pego, que te pego y nunca pasa nada. Entonces se tocan y cuando los jugadores notan que se están tocando, es decir, notan piel y piel, ahí la sudor, uno y uno, de repente dicen ¡qué asco! Y se separan como empujándose con la cabeza. El árbitro que ha visto la acción evidentemente ha expulsado a Vidal por dos tarjetas amarillas. No creo que se pueda discutir mucho esta acción. De hecho, lo peor para el Barça es que no tiene muchos efectivos en la plantilla y que además en la zona medular también tendrá la baja, como decíamos, de Sergio Busquets. Pero en principio la eliminatoria tendría que ser favorable a los intereses del Barça. Mejor equipo, más calidad, cuenta con Leo Messi. Jugará en el Camp Nou arropado por 90.000 aficionados que llenarán, que abarrotarán el Camp Nou. Yo no sé si podré estar, lo veremos a ver si estoy, os lo diré, os lo diré seguro. Y haremos algún especial desde el Camp Nou, ya sabéis, de esos que a mí tanto me gustan y que quizás no tengo los copyright y no puedo subir el vídeo, pero bueno, lo intentaremos. Pero el Barça, el Barça sí que tendrá dos bajas importantísimas. Además, además que en el tramo final del partido, en un salto, en el aterrizaje, Gerard Piqué cayó mal, aparentemente se torció el tobillo derecho, creo que era, si no estoy muy equivocado, y ha tenido que ser sustituido por Lenglet. No sé el alcance de la lesión, o si hay o no hay lesión, si es una molestia, si es un susto importante. El Barça se enfrenta el próximo domingo al Real Madrid, en el Clásico, en el Santiago Bernabéu. Si gana el Barça este partido de la Liga, ya es azulgrana. Si no gana el Real Madrid, la Liga está muy viva, aunque el líder sería el conjunto blanco, el conjunto de Zidane, que, os recuerdo, tiene la baja, la importantísima baja de Eden Hazard, el Belga, que se lesionó el otro día el Peroné. Así que el Barça tiene una plantilla corta, y tiene sancionados, y jugadores que no están al 100%, como sería el caso de Gerard Piqué, o Sergi Roberto, que está lesionado y todavía tardará dos o tres semanas en volver a estar disponible para el cuerpo técnico. En resumen, Busquets, dos amarillas en partidos diferentes, Arturo Vidal, dos amarillas, y Roja. En el mismo partido, ambos jugadores no podrán estar en tres semanas en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en Barcelona ante el Napoli italiano. Nada más, nada más. ¿Qué pensáis? Sobre todo, ¿qué pensáis de la tarjeta roja de Arturo Vidal? ¿Queréis que ha sido justa? ¿Queréis que el árbitro se podría haber ahorrado la segunda tarjeta? Yo creo que se puede sacar, ¿eh? Se puede sacar la segunda amonestación. Se puede sacar porque, ya sabéis, que el frente a frente, el choque de frentes no suele gustar. Pero si hubiese hecho la vista gorda, como que tampoco hubiera pasado nada. A los árbitros también les gusta, en algunas ocasiones, ser protagonistas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis, comentarios, placer inmenso. Continuamos. Gracias. Chao. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.